Hoy tengo la cabeza puesta acá en Colón, tratar de hacer lo mejor para este club que le debo todo y mentalizado al 100%. ¿Fue difícil justamente eso, de pensar que quizás tu futuro estaba en Europa y hoy te encuentra en Colón? Bueno, en un momento uno se ilusiona, obviamente cuando la posibilidad aún es así tan concreta y ultimando detalles quizás se hubiese dado. Pero bueno, yo sé que también pertenezco a dos equipos, que tengo el 50% acá y el otro 50% lo tiene Porto, entonces tampoco es tan fácil la negociación y cada vez que hay un club interesado siempre va a pasar lo mismo. Así que desde ese lado siempre estoy tranquilo antes de que se pueda dar una posibilidad. Sos uno de los referentes del plantel hace mucho, estás en Colón, ¿qué le falta al equipo para dar ese salto de calidad tan esperado? Creo que el torneo pasado tuvimos pasaje de buen fútbol en varios partidos, yo creo que en la mayoría, excepto por ahí Racing, Arsenal, San Lorenzo. El resto de los partidos me parece que si no merecimos ganar, creamos muchísimas situaciones de gol y creo que ese es el camino, intentar jugar, intentar ser protagonista en todos los partidos y bueno, corregir esos detalles que también fue el punto en contra que nos hizo perder tantos, dejar tantos puntos en el camino. ¿Hay algún objetivo para el próximo campeonato? Me imagino que por lo pronto superar los 26 puntos que hicieron en el torneo inicial. El objetivo no es superar los 26 puntos del primer torneo, el objetivo es tratar de ser protagonista, para eso debemos prepararnos bien, debemos tratar de corregir los detalles que nos hicieron perder tantos puntos y bueno, apuntar a lo más alto.